...trabajado en la cabecita de... Este es un llamamiento incendiario para las lobas, para las negras y las gordas, para las putas, las trans y las trabas. Llamamos a encender las voces de las lesbianas y las tortas, de las mujeres, las viejas y las locas, de las presas, de las aborteras y las discas. De las pobres, las marginadas, racializadas, de las villeras, de las niñas y adolescentes. Este grito es para las niñas que nacieron con la patita doblada, como dijo Lemebel en su manifiesto. Llamamos a quemarlo todo, para transformarlo en potencia, para hacerlo cuerpo. Llamamos a buscar, a construir y a habitar mundos más vivibles y menos hostiles para con nosotres. Hacemos este llamamiento para quienes se sienten convocados a armar nuevas redes, a cuestionar la precariedad de nuestras existencias y las normalidades impuestas. Somos Rizoma, una multiplicidad de voces. Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos otra vez iniciando este programa que hemos nombrado Rizoma. Bienvenides a este jueves de una tarde. ¿Qué hoy está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, Sarita. Hola, holi. ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Espero que muy bien, disfrutando el calor. Me encanta que este programa empiece con... El clima. Llegó la chica del clima, acaba de llegar... Supuestamente 33 grados. Yo no le creo. Yo le creo, sí. Para mí me hace como 35, 36 grados. Pero bueno, acá dice 33. Vamos a hacerle caso al... Al... No sé, aquí al... Meteorólogo. Meteorólogo de celular. No, pero bueno, todo bien acá, disfrutando el calor. Empezando otro programa, otra tarde rizomática, acá en Radio Nacional. Y bueno, nada. Cuénteme usted, ¿cómo o qué? Quiero felicitarla por el trabajo de la semana pasada. ¿Por qué? Por favor. Porque recordemos que la semana pasada fue 25 de noviembre. Bien. Fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Y acá en Rizoma tuvimos una dinámica nueva. Sí, distinta. Distinta de todos los programas. Hicimos un... ¿Cómo le llamamos? Como una salida al aire. Claro, como un exterior. Algo así. ¡Qué brutas! ¡Brutasas! No tenemos el vocabulario de la gente de la comunicación. No somos periodistas, pero bueno, nada. Tenemos voz y acá estamos. Y bueno, salió muy hermoso la semana pasada. Sí, estuvo bien. ¿Cómo la viviste vos de allá? ¿Cómo...? Para mí estuvo muy bien, estuvo muy movilizante la acción. Yo soy una persona bastante llorona. Vivo, usted me conoce, pero... Estuvimos muy piol y... Esta entrevista no salió al aire porque en realidad estábamos sosteniendo a los oyentes que se están sumando hoy, estábamos sosteniendo una radio abierta en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista y estábamos sosteniendo una radio abierta ahí en el territorio con las organizaciones y distintas identidades que se habían reunido ahí para marchar. Y también estábamos ahí operando, conduciendo, haciendo todo un poco a la vez. Entrevistas, sí, sí, sí. Hicimos una entrevista muy interesante, que yo la tengo acá anotada, que me pareció muy piola y me pareció que es urgente tener que hablar sobre este tema, que es... Hicimos una entrevista a la comunidad de mujeres sordas de acá, de la provincia. Y ellas, en realidad, ahí estuvimos como teniendo un lazo de comunicación en una lengua que yo no conozco. En la cual no me puedo comunicar con una persona sorda. Y de repente fue muy movilizante poder tener a una persona que nos conectara con esta persona que hablaba en lengua de señas. Y de repente poder saber todo lo que hay detrás de ese desconocimiento, que es no poder comunicarnos con una persona que no escucha. Sí. Entonces fue zarpado eso, de repente, como nos falta un montón en este activismo que venimos transitando y que siempre estamos como interpelándonos. Me parece zarpado también que podamos no olvidarnos de este detalle de... Bueno, hoy nos moviliza esto. Hay una grupalidad de personas que no pueden tener... Ir a hacer una denuncia, por ejemplo. Claro. Porque no hay personas que reciban la denuncia que hablen lengua de señas. Claro. Ir a un hospital público. No pueden ir de manera tan simple. Porque ir no hay... En el hospital no siempre está esta disponibilidad que te reciba una persona para que pueda comunicarse con una persona que no escucha. Entonces de repente era un tema zarpado que se abría cada vez más, cada vez más. Y era... Bueno, nos queda mucho trabajo por hacer. Sí, mucho. Sí, definitivamente. Tenemos una noción muy capacitista para abarcar diversas situaciones. Por ejemplo esto, tan simple. Yo sufro violencia y soy una persona que no escucha y hablo otra lengua y no puedo ir a hacer la denuncia porque no hay una persona que la reciba. Claro. Sí, es muy importante. Está buenísimo esto que planteas, la verdad. Así que... Porque se asume que todo el mundo puede comunicarse o que todo el mundo tiene las herramientas a su disposición para ir y no. Exacto, no. Y aparte pensar que, bueno, que no es solo en esta situación. A mí me interpeló mucho ella, la comunidad en general y la persona que estaba ahí presente con la que pudimos lograr hablar a través de su... Viste, ni siquiera tengo el lenguaje tan fluido como no es su traductora sino es su intermediaria, intérprete. Sí. Entonces, muy, muy interesante. Hay muchos detalles en los cuales nos queda por trabajar. Pero bueno, esto también es aprender y no parar de mutar. Claro, exactamente. Todo el tiempo interpelarse, todo el tiempo preguntarse, todo el tiempo ir aprendiendo. Bueno, hay varios cursos también del lenguaje de diseño. No es que es una cosa súper imposible de adquirir. Aparte de la mayoría tenemos acceso a internet y en internet se encuentra toda esta información. Sí, sí, hay una posibilidad eso de pensar en cómo acercarse a la comunidad. En hablar en esta cuestión del lenguaje inclusivo también, ¿no? Claro, claro. Como ir pensando en todo eso. Porque de repente no solo le pasará a personas sordas sino también le puede pasar a personas que hablen otros idiomas. Por ejemplo, no sé, las personas que son de pueblos originarios de aquí, de San Juan, que hablan distintos idiomas originarios y nosotros no podemos hacer lazo tan fácil de comunicarnos. Yo sí me he sentido también interpelada por la comunidad, o sea, por el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche pone sus palabras en sus discursos y los iguala aclarando qué es lo que está nombrando en Mapungún y qué es lo que está nombrando en español, ¿no? Pero bueno, eso estuvo muy rico. Eso fue la semana pasada y yo lo traje porque me... Nada, vos me metiste de la cuchara para hablar. Pero hoy, 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 ¿qué tenemos? Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el primero de diciembre. Ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el VIH o el SIDA. Y bueno, en San Juan se han dado varias actividades que, bueno, vamos a estar compartiendo acá. También tenemos un invitado. Sí, estamos esperando que llegue nuestro invitado Ale Romero, que es de Jóvenes Positivos. Ahí vamos a estar ampliando, pero no se vayan, quédense. Y si tienen ganas de mandar algún mensajito para preguntar, para comentar o alguna resonancia que haya quedado por ahí, pueden escribirnos al WhatsApp de la radio que es 2646-2205-86. Y si no, vi los programas anteriores. Bien, si no viste los programas anteriores, si no escuchaste... Vi, vi. Bueno, en algún momento podemos tener una camarita acá y hacer unos videos. Dale, me encanta. Si seguimos acá el año que viene, obvio. Pero bueno, si te perdiste los programas anteriores, puedes buscarnos en YouTube. Buscás el canal de la radio, que es Radio Nacional San Juan. Buscás Rizoma y buscás otros programas también de la Radio Nacional, que están todos ahí. Alojados. Aparte hay un montón de contenido ahí para entretenerse. En estas vacaciones, porque ya estamos casi ahí, yéndonos. Sí, ya estamos casi descargando el año. Vamos cerrando el año. Sí, ya se palpitan los últimos programas. Pero bueno, también puedes dejarnos tu mensajito por Instagram. En el Instagram del programa, arroba rizoma.tico. O también en las redes de arroba nacional sanjuan. En Instagram, en Twitter o en Facebook. ¿Y qué te parece si escuchamos un poquito de música? Dale, vamos a escuchar a Lee Ai. ¿Dónde está mi papi? Feel me, feel the love, soy lo que conoces. Yo estoy callin', no me coges. Yo llego y tú corres, ¿a dónde lo dejaste? Ah, para yo ir por él. La puerta que cerraste, no, no la puedo ver. Ya, déjalo, déjalo que se vaya. Si no hay agua, pa' que la toalla. Me quería, pero ahora no doy la talla. Papi, para, no te pases de la raya, no. Yo ya no quiero verle a la cara. Y a sus triquerías no me engañan, na'. Me quería, pero ahora no doy la talla. Mala mía, mala tuya pa' mañana. Me estoy desintoxicando con veneno para el rap. Si te vas, recuerda no volver más. Mira lo que quería, lo sabía todo. Era tu gata perdida, me encontré a mi modo. You been killin' me sadly all night. Te dejo y te recuerdo, pero never mind. I came to love, man, came to fight. Vine por ti, pero tú te vas. He estado bebiendo whisky, tratando de ser fuerte. Tú no paras de huir, yo no paro de quererte. Déjame tenerte, deja de meterte. En mi je todas las noches, deja de joderme. Sabes que lo nuestro nos mata como veneno. Es que nos queremos, pero papi andamos en duelo de celos. Mi tiro de esquina te rompe el ego. Me tiro, te tiras o te relevo. Feel me, feel the love. Soy lo que conoces, yo estoy callin'. No me coges, yo llego y tú corre. ¿Dónde lo dejaste? Ahora yo ir por él. La puerta que cerraste, no, no la puedo ver. Déjalo, déjalo que se vaya. Si no hay agua, papá, que la toalla me quería. Pero ahora no doy la talla. Papi, para, no te pases de la raya, no. Yo ya no quiero verle a la cara. Y a sus tricarías no me engañan, no. Me quería, pero ahora no doy la talla. Mala mía, mala tuya pa' mañana. Mala mía, 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 mala mía. Somos Rizoma Una multiplicidad de voces Que buscan pensar y cuestionarse Sobre las realidades que nos atraviesan Somos Rizoma Por la radio pública Rizoma 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 Bueno y acá volvemos Acá a otro programa de Rizoma Estuvimos escuchando a Li Con el tema Gata Para levantar un toque La tarde Me encanta este tema Para rapear un rato ¿O no? Sí Es zarpada Me encantó a mí ella Desde que la descubrí No puedo parar Ahora sacó un tema hace poquito La pueden buscar ¿Cómo la busco si no entiendo? Tiene un nombre medio No es en español Li Ai Se pronuncia Es L E Elles Lee Ajá Eyes De ojos Elles Del inglés Y acá nos mandan mensajitos Dice Hora Radio del Sur En la carrera de sociales Dictan cursos de lengua de señas Está bueno que lo digan En la facultad de filosofía Exacto En la facultad de filosofía Y también Para ampliar un poco la información Tiene facebook ¿Cómo lo encontramos? Bueno Lo pueden buscar en facebook Como Es una página Ajá Es una página de me gusta De fanpage Una fanpage Sí Lo busca como ASSJ Asociación de Sordomudos de San Juan Así Pueden encontrar Mucha información Sobre justamente Este activismo De las personas sordomudas Exacto Mira Bien Bueno Ahí me parece Que Ok Mira Así se sostiene el vivo Acaba nuestro compañero Gustavo Nos está haciendo que ingrese El entrevistado El día de hoy Bueno Como veníamos charlando A los oyentes Les estábamos contando Que hoy Estamos hablando Sobre Este día Que se conmemoró Ayer Como el día De acción De lucha Para romper El estigma Y la discriminación Contra El VIH Sida Y hoy Está con nosotros Acaba de ingresar Al estudio Ale Romero Que es Integrante De Jóvenes Positivos San Juan Y también Que me llamó mucho La atención Porque yo soy bastante ¿Cómo se dice Cuando uno no conoce? Ignorante Tal vez Esta palabra me parece Pésima Es terrible Es violenta Es chocante Pero bueno También hay que pensarla A la ingrancia Bueno Y integrás Bueno A ver Bueno Ya está Bienvenido Hola ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien ¿Cómo te trata? El calor San Juanino Trotando ahí Sí 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 Viste que Esto Nada Despidiéndonos De la red vieja Y inaugurando la red Tulum También ¿Viste? ¿Ah sí? ¿Es cierto? Estamos ahí No, no Empieza el sábado Empieza el sábado Pero bueno Tratando de La nostalgia De estos años Del sistema De atrás Por el público Sí Porque van a cambiar Todas las líneas Los recorridos Todos Yo ya me descargué La aplicación De la red Tulum Porque cuando empiece Para mí va a haber Como un colapso Porque todos los sanjuaninos Vamos a estar ahí Queriendo descargar La aplicación Yo ya me la descargué Por las dudas Y la voy estudiando Bien Sí Porque bueno Hay que estar ahí pillo Porque vas a terminar En casuarina Ya te vi ya Ay no Sí Ya te vi terminando allá En la bebida Porque te tomaste El 128 Y nada que ver Ah Yo no tengo idea Yo la descargué Hace mucho tiempo De la aplicación Y la borré Ah no Vas a tener que descargar Eso me dijeron Que no estuvo bien Porque parece que le quita puntos A quien realizó la Ah mirá Es un trasfondo esto Ah No bueno Nos fuimos de eje Nos fuimos de eje Viste siempre pasa esto Esto es rizomático Y es así Uno se va todo el tiempo Un poco Está buenísimo también Bueno Ale Bueno como les veníamos Contando a los oyentes Estábamos pensando un poco Sobre la acción de ayer Ustedes Desde jóvenes positivos Estuvieron realizando Una intervención artística En el museo de bellas artes Que se llamaba Algo así como El camino del bellache Exactamente Si Desde jóvenes positivos San Juan En conjunto también Con la ecualicultura diversa Que es como la orga Hermana De jóvenes positivos Estuvimos haciendo Como una pequeña intervención Que nosotros la denominamos Como una experiencia En realidad El camino del bellache Es en honor En realidad A una A una fotografía Que está exhibida En el museo de bellas artes Franklin Rawson De Alejandro Curopacua Él era un fotógrafo Argentino Que También vivió Con VIH Y murió Hace mucho tiempo Por enfermedades Relacionadas Al SIDA Por esta cuestión De no saber mucho De un montón de cosas Pero él Retrató En una serie De fotografías Que él hizo Que la denominó Cocktail Que antiguamente Se llamaba así Al tratamiento Antirretroviral Porque Se le llamaba Cocktail Porque eran como Mucha pastilla 30 pastillas al día O 20 O que se yo Entonces Nada Decidió Hacer esta serie De fotografías Y en honor a eso Empezamos a pensar Para medio También rendirle Un poco Un homenaje A A poder destacar esto Porque la fotografía Es del año 1996 Decir Bueno Cómo se veía En aquellos tiempos Y cómo se ve ahora Y lo que es Vivir con VIH Hoy en día Por ahí Todas las Todas las cosas Que hemos venido Tratando de promocionar Y promulgar Respecto de De lo que es Vivir con VIH Siempre fue Desde la palabra Y nunca Desde una acción Concreta O una Cuestión visual Entonces Se nos ha ocurrido Con los compañeros Tratar de poner En En materializar En realidad Algo De todo lo que De todo lo que Vivimos todos los días Las personas que vivimos Con VIH Y eso está Aún exhibido Porque más allá De que la intervención Fue ayer Decidimos O gracias Al museo También Lo van a dejar Unos días más Bueno Interesante Porque si UNE Porque si UNE No pudo estar Ayer Podemos ir ¿Hasta cuándo? Por ejemplo La idea es que Esté toda esta semana Y toda la semana Que viene En el museo Están Están Remodelando Salas No sé cómo se dice Específicamente Pero Están Cambiando Las exposiciones Que tienen Pero tenemos ahí Como todo un rincón Así Un camino Vale A la redundancia Porque lo hicimos así Este Y es más Entramos a esto A intervenirlo También De una manera Como artística Entre comidas Este Hay una senda Hay un camino En realidad Esto que Esto que simula En las rutas Que está La luz La raya blanca Interportada Bueno Decidimos ponerlos De ese lado Para que Para que vamos Guiando En este camino Y Hay varias postas Y decidimos También Empezar A A marcar Algunas cuestiones De los que nos pasan No quiero como adelantar Demasiado Para que Vayamos a verla Vamos Vamos Exacto Es que sea una invitación Esto Exactamente Sí Exactamente La idea es eso También invitarles Para que Para que puedan ver Y para que también Puedan Reflejar O empatizar O ponerse Un ratito En la piel De las personas Que vivimos con VIH Exacto Bueno Ale Y para entrar un poquito Ahí en el tema Porque nos habíamos Puesto a pensar Tal vez ¿Por qué se conmemora El 1 de Diciembre? ¿Tenemos esa data? Esa data No la tenemos Oficialmente Oficial Ok Sí Siempre Siempre hubo Siempre hubo La manera De poner un día Como para conmemorarlo Específicamente No recuerdo En este minuto Por qué Se conmemora El día En el día De ayer Seguramente Algo debe haber Que haya Pautado Que sea el 1 de Diciembre Y no cualquier otro día Exacto De igual forma Desde Jóvenes Positivos San Juan Siempre hablamos Que para nosotros El 1 de Diciembre Son todos los días Del año Claro Porque es lo que nos pasa Vivimos todos los días Y nos acordamos En realidad Todos los días De nuestra infección Y no solamente Nos acordamos Solamente de la infección Nos acordamos De todo lo que nos pasa Por la infección En realidad Tiene mucho que ver Con el estigma Y la discriminación Que sufrimos Las personas que vivimos Con VIH En todos los entornos Que se nos ocurra Desde el entorno cercano Ya sea amigues O familiares Este Hasta las relaciones Sexo afectivas Y también Uno Cuando va a buscar Un trabajo Por ejemplo Exacto En cada cosa Siempre tenemos barreras Que va a depender Obviamente De la poca O mucha Información Que tengamos al respecto Y también va a depender De estas cuestiones De cómo nos sintamos A la hora De recibir Nuestro diagnóstico Y de ahí en adelante La recepción De nuestro diagnóstico Positivo Creo que marca Un antes Y un después Es un momento Bisagre En la vida De las personas Que vivimos Con VIH Porque es esto Por la desinformación O por la Información Desactualizada Que tenemos Respecto del tema Y Es ahí donde Se la pasa Como heavy Claro Tiene una cuestión Con el estigma Sobre Principalmente Sobre la diversidad Principalmente Sobre Las maricas Sobre Claro Este es Uno de los puntos En realidad Claro Históricamente Digo A lo largo Porque todos Tenemos Me parece En el imaginario Todo esta cuestión En torno Al VIH Que han construido También Un sistema Que se ha encargado De construir Este estigma Y nosotros También De sostenerlo ¿No? Sí Tal cual Es importante Preguntarse De conversar Con gente Que es VIH Positivo Para también Tener en cuenta Las palabras Que usamos ¿No? Ya no hablamos Por ejemplo De contagio Hablamos de Transmisión Por ejemplo Exactamente Otra cosa Otro detalle Que a mí me quedó Que vos no hablaste De enfermedad Y se habla De infección De infección Entonces son detalles Que eso hacen Son pequeños Grandes Claro Son detalles Que hacen En lo discursivo Sí Romper tal vez Este estigma Romper un poco Con la discriminación Y creo que en general El hecho De romper Con todo esto Que siempre Que se genera En distintas situaciones Bueno Cómo se hace Y cómo podemos También nosotros Interpelarnos En lo discursivo Entonces por eso También me nos parece Clave Pensar Porque por ejemplo Estuvimos leyendo ¿No? Investigando Que se había cambiado El nombre Que antes era como Lucha El día de lucha Contra el VIH O contra el SIDA O contra el SIDA Y de repente Hoy ya no se habla De lucha contra Sino Es más una invitación A pensar A Y a dar respuesta A la pandemia Del VIH Exacto Bien Han tomado 40 cosas Podemos hacer un orden Que pienso que tal vez Para los oyentes Que están escuchando Y que tal vez No tienen Tanta cercanía Con el tema Y demás Podemos pensar Que esta enfermedad O esta infección Se instala O surge A través En los 80 ¿Estamos bien? Si, finales de los 70 Principio de los 80 Ok Donde la infección En un principio Atacaba A las personas Gays O a las personas Trans Porque Bueno Por cuestiones varias Que hasta el día de hoy Por ahí no se sabe Si exactamente Si surgió De un mono O si surgió De una planta O si Se la fabricaron Claro Exactamente Entonces Bueno En aquella oportunidad Solamente atacaba A esta A esta parte De la población A la población Sexodiversa Y obviamente Que en aquellos tiempos Había Mucho Mucho odio Hacia la comunidad LGBTQ+, Entonces Como que al principio No No le daban La respuesta necesaria Que justo Que esto Surja En un contexto Donde yo Lo que quiero Es reafirmar La heterosexualidad Reafirmar La familia Mononuclear Y reafirmar El capitalismo Y sostenerlo Tal cual Tal cual Entonces Obviamente Que en el devenir Del tiempo Las personas Que se infectaron Siempre Hubo Como una Prevalencia Y esto ya Enseguida lo explicaré Un poco mejor En la comunidad Sexodiversa Por lo general Hombres Que tienen sexo Con hombres O sea Por lo general Denominados gays Hay gente Que no se autorece Así que Lo seguiremos Poniendo de esa manera Mujeres Trans Pero ¿Por qué? Porque una cuestión De que nuestra Nuestra sociedad LGBTQ+, Tomó esa conciencia De no querer morirse Entonces Son las personas Son las que actualmente Son las que más Van a hacerse Los testeos Pero Obviamente En este devenir De la sexualidad No estaban Heterosexuales Por un lado Y la comunidad LGBT Por el otro Siempre hubo cruces Más allá de que Obviamente La gran mayoría De los heterosexuales Lo van a decir Lo van a negar Históricamente Entonces En aquel momento Creo que Ahí hubo el cruce Si podemos Tenemos que ponerlos Entre nosotros Y ellas Este Para mí nunca Hubo esa barrera Porque La sexualidad Es muy diversa Es tan amplia Y tan diversa Entonces Pero Históricamente Siempre fue La comunidad LGBTQ La que alzó La bandera Para que hubiera Una respuesta Integral Hacia la infección Otra de las cosas Que quería aclarar Esto ¿Por qué no hablamos De enfermedad Y por qué hablamos De infección? Básicamente Porque Para tener una enfermedad Si o si Tienen que haber Síntomas Los síntomas Del virus Cuando entra A nuestro cuerpo Son muy parecidos A un resfrío Entonces No se lo considera Como síntoma Porque están O sea Todos tenemos resfrío Durante todo el año Entonces Como que No nos vamos a dar cuenta Si realmente es VIH o no Y una persona Puede estar infectada Y no presentar Síntomas Hasta después De 15 años Transcurridos El virus en el cuerpo Y obviamente El virus sigue comiendo Las células De las defensas Que eso es lo que hace El VIH Comerse las células De las defensas Entonces Por eso hablamos De infección Y no hablamos De enfermedad Perfecto Y tenías como Mucha razón A la hora De 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 Esto De estas acciones Y ponerlo En lo discursivo Porque Una cosa Es tratar A una persona Que vive con VIH Que está infectada Solamente Y otra cosa Es decirle Que está enfermo Eso tiene una connotación Hiper negativa Este Y por ahí Causa Esta historia De bueno Voy a estar enfermo De por vida Y se nos hace Todo un Todo un teje En la cabeza Que no está bueno Para nuestra salud Psicológica Evidentemente Entonces Estas pequeñas Cositas Por eso decía Que son pequeñas Grandes cosas En realidad Hacen que Nosotros podamos Tener una Una mejor calidad De vida Desde lo psicológico Hoy por hoy La infección Del VIH Y el avance Tecnológico Y científico Ha hecho que Nosotros Nuestros tratamientos Antirretrovirales Que son las pastillitas Que tomamos Todos los días Nos haga tener Una calidad De vida Y una calidad De salud Biológica Muy parecida A la persona Que vive Sin VIH Entonces Pero tiene que ver Mucho El tema De lo psicológico Y ahí entra En juego La sociedad Y la información Que tiene la sociedad Otra de las palabritas Importantes Que queremos Tratar de erradicar De la población Es la palabra Contagio Y en esto Nos ha ayudado Mucho La pandemia Del COVID Porque La pandemia Del COVID Nos dice Que nosotros Nos podemos Contagiar De COVID Sin tener Cercanía Con la persona O sea Tenemos que Si o si Estar a un metro Y medio De distancia Si estamos A menos de un metro Y medio Nos podemos Contagiar Pero que implica No necesariamente Hay que tocar A la otra persona Para yo contagiarme De COVID El VIH No se contagia No se contagia Porque Estemos A esta distancia Si o si Tiene que haber Un intercambio De fluidos Para Producirse La transmisión Entonces La persona gestante A su hije Durante el embarazo O el parto Si es que la persona Gestante No está tratada Con el tratamiento Antirretroviral Por eso A las personas Gestantes Hoy por hoy Se les hace Un control Cada trimestre De embarazo Para saber Si está infectada O no Y así poder Que Le niñe Nazca Sin VIH Ok Bien Mira Para que hagamos Una pausita Y sigamos Con este tema Porque De ratazo Y si Estás con tiempo Podemos seguir Un ratito Hasta las 11 De la noche Ah no Nos vamos más Bueno Vamos a ir a escuchar Un poquito de música Si les parece Y volvemos Dale Suena otra música Distinto a lo que bailo Yo si tengo los huevos Para hacerme cargo Me adapto Vuelo Raptor No le escapo El contacto Todo tan duro Y la vida es frágil Sé que soy de vidrio Y que puedo romperme Fácil No tengo delirio Pero casi No tengo delirio Seguir Hay golpes que aguanto Y otros no tanto Y si me caigo No me levanto Hoy quiero dormir Acurrucado como un gato Aparecen mis sueños Por lo menos Así charlamos un rato Y no me cuesta admitir Que aunque me dedico A las palabras Hoy no tengo que decir De que Me sirve mentir Prefiero sentir La angustia Y el vacío De existir Quiero morir Pero no sé cómo Quiero vivir Pero no sé cuánto morir Sabiendo la mierda que somos Y vivir Hasta que se acabe el encanto Perdón mi amor Si esto te dolió Quise morir de amor Pero no me salió Quizás solo pienso en mí Y en mi bienestar Y sea solo eso Lo que me impide amar No puedo amar No puedo amar O solo no amo Como aman los demás ¿Cómo hay que amar? Hay que amar Hay que desarmar Los preceptos hechos Y tirarse al mar Plata Obvio que quiero Pero la vida es un flash Como para pensar Solo en el dinero Si estoy solo Pa' que quiero estar primero Me deprime imaginarme Dormir solo con mi ego ¿Cómo querés que no tenga sabor a poco? Si esa chica me dio un beso Y después me pidió una foto Ya no sé qué tan regal Es lo que toco Se me acerca Y yo me construí una cerca Para no volverme loco Me preguntan ¿Todo qué? Sabes que está todo mal Les respondo Todo bien Porque sé que les da igual No pido que intentes Ponerte en mi lugar Con el tuyo suficiente Y eso es mucho pa' afrontar Para pelear con tu sombra Rizoma Rizoma Somos Rizoma En cada episodio Te proponemos abordar Diferentes temáticas Y realidades que habitamos Rizoma Los jueves a las 18 horas Por la radio pública Bueno Volvemos acá Después de escuchar A WOS Con ese zarpado tema No me acuerdo Cómo se llamaba Pero bueno Pueden buscarlo ahí A WOS Ya me voy a acordar Ya me va a venir a la cabeza Y bueno Acá seguimos Con esta hermosa entrevista Sobre VIH Con nuestro invitado Y bueno Nada Vamos a seguir Conversando Sobre esto Tenemos muchas preguntas Para hacerle Todavía Hay muchísima información Que queremos saber Y creo que Nada Es muy importante Usar estos medios Para poder difundir Esta información Bueno Y querés que larguemos El número de teléfono Para que la gente Mande un mensajito Por si quiere Con sus dudas Si tienen alguna Algunas dudas Entonces A Whatsapp Nos pueden escribir Ahora a radio Al 264-6-22-05-86 Así que ahí podés recibir Vamos a estar leyendo Tus mensajes Así que consulten Pregunten Dale A ver Ale Bueno No sé en dónde Nos habíamos quedado Un poco Pero Ampliemos Mucho Ampliemos Con todos los detalles Que teníamos Que veníamos charlando Ahí Fuera del aire Si A mí me gustaría saber Cómo es vivir Con VIH Mirá Vivir con VIH Es Desde lo biomédico Tranca El VIH Es un virus Que come Las células De las defensas Obviamente Que Como dije hace rato Es asintomático Por eso es tan importante Cada tanto Periódicamente Hacernos la costumbre De ir Hacernos Los testeos Nada Porque uno nunca sabe Y porque Todo el mundo Onda como que Tenemos relaciones sexuales Exacto Entonces Cualquier persona Que tenga relación sexual Debería Periódicamente Por lo general Es una vez al año Y de hacerse Un test de VIH Para saber si Vivimos ya con el virus O no Si esto es así Si ya empezamos A vivir con el virus Lo que hay que hacer Básicamente Es tomar un tratamiento Antirretroviral Es una pastilla Que Gracias al avance científico Hoy por hoy No tiene Muchos efectos secundarios No como en aquellas épocas Que era como todo un quilombo ¿Y es una? Es una, dos O a lo máximo tres Este Pastillas Que Nada Por ahí Va Yo desde la práctica En el momento Que tenía que tomar las tres Me ponía las tres En la boca Y es como si tomara una sola Claro Directamente Y es eso Es una vez al día Y nada más que eso Hay controles Evidentemente Que es otra de las cosas Que la sociedad No estamos acostumbrados A hacernos chequeos Periódicamente tampoco Pero nos controlan Pero nos controlan Periódicamente Para saber Cómo está nuestro cuerpo Obviamente Que el estar Metiendo drogas A nuestro cuerpo También hay que ver Las cuestiones hepáticas Porque nuestro hígado Y nuestro sistema digestivo Hay que controlarlo Por esta misma razón Pero hoy por hoy Hay cada vez menos Efectos secundarios Y no es como Muy complicado Algunas cuestiones En esta batería De análisis Batería Son dos o tres En realidad En estos análisis Nos miden La carga viral Que es la cantidad De virus que hay en sangre Y los CD4 Que es la cantidad De células De las defensas Que tenemos En nuestro cuerpo Por lo general Lo que hace El tratamiento Antirretroviral Es bajarnos Esta carga viral Y En estos medicamentos De un tiempo Ya de esta parte Estoy hablando Hace como 6, 7 o 8 años Más o menos Para acá Estos nuevos medicamentos Han hecho que La carga viral Disminuya tanta Tanto Que no es detectable En los análisis Obviamente Seguimos viviendo Con VIH El virus sigue estando Porque la cura Todavía no está O no la sacan En el mercado Exacto Este Pero Estamos como Indetectables O sea No se detecta El virus Casi en sangre Y se ha comprobado Desde la Organización Mundial de la Salud Que una persona Que vive con VIH Y hace su tratamiento Antirretroviral Y llega a ese estado De indetectabilidad No transmite El virus Por vida sexual Ok Entonces Esto Por ahí puede llegar A sonar como Muy poquito Pero para nosotros Es un montón Porque Podemos tener Una vida sexual Plena Y activa Y tener la tranquilidad De que no le vamos A transmitir el virus A nadie Obviamente Que seguimos Recomendando El uso Del preservativo No por cuidar A la otra persona Porque la responsabilidad De la salud De cada uno Está en cada uno Obviamente Sino porque No queremos Más virus En nuestro cuerpo Que eso también Es la otra Porque puede haber Una reinfección Y el virus Puede mutar Dentro de nuestro cuerpo Y por ahí Los antirretrovirales No nos hace Efecto U otra También U otra infección Detrás Eso es una cuestión Muy general O sea Pensarlo como Una cuestión Que no No tiene que Recaer En la discusión Del uso O no Del forro En Porque sos VIH positivo Si no Porque No Porque tenés Relaciones sexuales Te podés contagiar De cualquier Claro Sí Por muchas razones Por un montón De razones En realidad Y es más Últimamente Estoy en la En la creencia De que debemos Normalizar El uso Del preservativo Hasta en las Relaciones estables Y quien No decida Usarlo También También es Su Obviamente Pero esto Sabiendo de que La responsabilidad De la salud Es propiamente De ella Así que Nada Eso Y pensaba Ale Tal vez Qué respuesta Colectiva Qué respuesta Como a nivel Social Podríamos Tomar Y colectivizar Entre Entre Quienes Activan Y quienes Ocupan Cargos En los servicios De salud Y en los otros servicios También En cargos En lugares De De comunicación Que también Eso hace Que haya Información Y fluya La información Entonces Cómo hacemos Esto de Cómo romper El estigma Y la discriminación Mira Yo creo Que lo que tenemos Que hacer Es empezar A hablar De infecciones De transmisión Sexual Y en especial Del VIH No solamente El primero de diciembre Sino que también Darnos un tiempo De reflexionar Dos o tres Veces al año A nivel Medios de comunicación Ponerlo En agenda Para volver A hacernos acordar Porque una vez Al año Por ahí Puede sonar Como a poco En realidad Este También esto De tratar De que la población Saque un poco Saque el miedo Que tiene Hacerse un análisis En los lugares De testeo En los que estuve Ayer Por ejemplo A la hora De la entrega De los resultados Es como La gente Como muy temerosa De su resultado Por esto mismo Por el hecho De decir Bueno Me va a cambiar La vida Un mil Por mil Si me da Un diagnóstico Positivo Entonces Creo que es esto Y creo que es sacar El estigma En ese sentido El miedo Creo que se saca Me parece Con información Y con esta historia De poder charlarlo En todos los ámbitos En todos los ámbitos Obviamente Que desde La gente Que está En los lugares De toma de decisión Tendríamos que hacer Un montón Muchísimo más De difusión No solamente En salud Sino En educación Obviamente Sí Hace 15 años Que está promulgada La ley Y acá en San Juan Todavía No se implementa Educación sexual Integral En las escuelas Exactamente Entonces creemos Que Los adolescentes Que son las personas Que empiezan A tener O en esa edad En realidad Se empieza a tener Relaciones sexuales Debería Debería también Tener esta información Y esta información Que sea de calidad Obviamente Que la ESI También lo cubre Claro Como un derecho básico A la información O sea Que no se les niegue A ninguna persona Esta información Digamos Exactamente Y esto Les pibes Hoy por hoy Tienen el mundo En la mano En sus celulares Y Va Yo como Tengo mi alma De docente Creo que Es mucho mejor Brindarles la información De calidad Y no que se encuentren Con cualquier cosa Que anda En la red Entonces Creo que es esto Creo que si Las personas Que están Hoy por hoy En los cargos De tomas de decisiones Se pudieran A poner a pensar De que Les pibes Hoy por hoy Pueden hablar De cualquier cosa Y de que Ellos están En una situación Hiper Relajada En un montón De cuestiones Y que ellos Si los hablan Creo que el tabú Viene por La gente Por esta generación Por esta generación Grande Por no decirlo De otra manera Este Que deberían Perder esos miedos Y realmente Hablar de lo que Hay que hablar Por una cuestión Pura y exclusivamente De salud Exacto Bueno Yo me había quedado Pensando en esto De que Les ponemos Como La carga A les pibes A adolescentes Como que no Hay que darle Cierta información Y de repente El negarles La información Termina siendo Lo que nos hicieron Tal vez a nosotros O que hicieron También un poco A personas más grandes Eso De no hablar De ciertas cosas Para no provocar Tales resultados Que se suponían Que eran unos resultados Que estaban en la mente De el pánico Sexual El pánico moral Y bla 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 Entonces me parece Que sí es importante Esto Socializarlo Colectivizarlo Y bueno Y ahí está Un poco La discusión Exactamente Y yo creo Que es esto O sea Lamentablemente Justamente La mayor prevalencia En edad De la infección Por VIH Es En adolescentes Entre 15 25 años Y en mayores De 55 Entonces Son dos rangos Etarios Que son como Muy importantes Este Y creo que La gente mayor De 55 Cree que La infección Directamente Ya ni les va a llegar Y si les llega Y en adolescentes Porque es esto Porque le niegan La información Que deberían tener Desde un primer momento Quiero que Que no nos vayamos Sin contar También a los oyentes Que ayer también Hubo otra actividad Que se estuvo Organizando Una acción A nivel Nacional En distintos puntos Del país La alianza mundial Contra el estigma Y la discriminación Y la discriminación Discriminación Ah Que trapada Asociados al BIDH Hubo una actividad A nivel nacional Y ahí estuvimos Con las Les amis De AMAR Participando En conjunto También estuvieron Les pibis De AECUAL Y de Jóvenes Positivos Con acciones En distintos lugares También El consultorio De diversidad Del René Favaloro De La Rotonda También estuvo Con actividades O sea que Hubo mucha acción Todos estos días Y ayer estuvimos Contando Como les estábamos contando Bueno que Que esto Salieron una serie De consignas Que también se sostienen Con jóvenes positivos Entonces ¿Cuáles son Esas consignas Que surgen Digamos En este En este día De acción Bueno Hay varias consignas La primera Es una nueva ley De VIH Hepatitis ITS Y tuberculosis Eso Bueno Voy a leer todas Y ahí vamos Con Vamos Sí porque nos queda Muy poquito Claro Nos quedan cinco minutos Lamentablemente Se pasa volando Bueno La otra es Basta de test De VIH En los exámenes Preocupacionales No sé qué Significa eso Me gustaría saber Ya te cuento Ya te cuento Después Educación sexual integral En todas las escuelas Que es lo que Venimos hablando No más criminalización Del VIH Y poblaciones clave Y campaña nacional Indetectable Igual Intransmisible Bien Perfecto Tenemos un montón Para hablar En poco tiempo Que queda Así que ahí le vamos A poner toda la pila Respecto del Nuevo proyecto De ley De VIH Hepatitis virales ITS y tuberculosis Es un proyecto de ley Que casualmente Era una de las acciones Que teníamos Con la Con la alianza mundial Es un proyecto de ley Que por tercera vez Está presentado En el congreso de la nación Las dos veces anteriores Perdimos estado parlamentario Y este proyecto de ley Surge en realidad De las asociaciones De la sociedad civil Hoy por hoy Ya pasó La comisión de salud Y pasó la comisión de presupuesto Que eso para nosotros Es un montonazo La ley O el proyecto de ley En realidad Está basado Y está hecho Por más de 60 organizaciones En todo el país Que trabajan La temática de VIH Y esto Contarles que La ley actual De VIH Fue sancionada En 1990 O sea hace más de 30 años Y el enfoque Que tenía Es hiperbiologicista Entonces Le dimos como una vuelta De rosca Hace 7 años Que venimos laburándola Y cada vez que se nos caía Podíamos aportar Un poco Un par de cosas más Pero en líneas generales Está hecha O el espíritu de la ley Está hecho En un enfoque De derechos humanos Y contempla Un montón de cosas Que la ley vigente No las contempla Como por ejemplo Las personas Que nacen con VIH Que es también Como un apartado Y hay también O también hay un apartado De una cuestión Con perspectiva de género Hablamos de mujeres Que viven con VIH Y de personas gestantes Viviendo con VIH Entonces cosas Que vienen a aclarar Y vienen a actualizar En realidad Porque hoy por hoy Ya está obsoleta Más allá de que En aquel momento Fue avanzada En Latinoamérica F5 Actualizar Exactamente Y tiene mucho que ver También con una De las consignas Que leías hace rato Que en este proyecto De ley Prohíbe El análisis De VIH En los preocupacionales Que es preocupacionales Cuando vos Vas a solicitar Un laburo Tenés que hacerte Análisis Que son Pre-ocupación De tu laburo Ah, bien, bien, bien De ahí viene Entonces Ahí estamos Ya estamos Ya estamos Entonces La idea es que Estemos O sea Que se prohíba En realidad Esto Que se puede hacer ahí Porque a la empresa A la que me están contratando No le importa Mi estado serológico Exacto Que hoy por hoy En la provincia de San Juan Pasa Lamentablemente Exacto Bueno, o sea Que quiere decir Que hay Mucho trabajo Por delante Rápidamente ¿Dónde podemos encontrar Más información? ¿En qué redes Los podemos encontrar? Bien A nosotres Nos vas a encontrar En un mail Nada más Nosotros no tenemos Redes sociales Porque es una organización Que trabaja pure Y para Las personas Que vivimos con VIH Pero no tenemos Ni medio problema En facilitar De información Nuestro mail es JóvenesPositivosSanJuan Con doble S ahí Arroba Gmail.com Este Y si no También Nuestres hermanes De Aecualis Cultura Diversa Nos hacen el aguante Y por ahí Por las redes sociales De Aecualis Lo podemos hacer Que nos encuentran Como Aecualis Cultura Con Q En redes sociales Perfecto Bueno, entonces Este ha sido Rizoma por hoy Un montón de temáticas Así que El próximo jueves Seguiremos ampliando Y En las redes De Rizoma Van a encontrar Más información Más información Sí Muchas gracias Por escucharnos Nos vemos el jueves Que viene Y ya nos vamos Despidiendo del año Vamos cerrando el ciclo Muchas gracias a ustedes Por el espacio Y a disposición siempre Gracias Chau Chau chau